Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pequenado Selecta por siempre. ¿Qué les parece el partido de la Selecta contra Estados Unidos? Empate de 0 a 0 en este primer partido de la octagonal. Yo la verdad que estaba nervioso, ansioso, quizás un poco resignado de que quizás podríamos perder porque íbamos contra la mejor selección, en mi opinión, de la región. Es cierto que la FIFA los pone quizás atrás de México en el rango mundial, pero después de que le ganaron al mismo México en dos ocasiones seguidas con dos selecciones diferentes, con la selección A en la Copa de Naciones y la selección B con la mayoría de jugadores de la MLS en la Copa Oro, pues, en mi opinión, son los mejores de la región. Y bueno, venían a este partido con bastantes de sus estrellas, de sus jugadores que juegan en las mejores ligas de Europa. Sí es cierto que Pulisic no vino con la selección y tampoco Steffen, pero eran favoritos, eran favoritos para llevarse los tres puntos. De hecho, yo creo que la mayoría de sus aficionados periodistas decían que iban a ganar, que iba a ser complicado, pero que sí al final iban a ganar, pero bueno, no se les dio. Les paramos la fiesta. Yo creo que la Selecta jugó muy bien, la Selecta propuso, la Selecta no se echó para atrás, es decir, yo no me acuerdo de una selección del Salvador que en los años pasados que proponga, que, ¿cómo se llama?, que juegue al fútbol en vez de, ¿cómo se llama?, de defenderse todo el tiempo. De hecho, con Carlos de los Cobos ese era el esquema en todos los partidos, de defenderse, de tratar de, tal vez de chiripazo podríamos hacer un gol. Y bueno, la Selecta en estos momentos, con la idea de Hugo Pérez, pues propone, juega al fútbol, genera ocasiones. Y sí es cierto que nuestra definición quizás no es de las mejores, pero sí es cierto que, en mi opinión, ya tenemos una selección competitiva. Y sí, yo creo que falta bastante para trabajar, falta bastante para poder decir que ya estamos listos para ir a un Mundial. Yo creo que, quizás hace un mes atrás, antes de la Copa Oro, la mayoría de nosotros pensábamos que nuestra Selecta, pues, no tiene ninguna posibilidad de ir al Mundial, de colarse entre los primeros tres o los primeros cuatro en esta octagonal. Pero después de la Copa Oro, después de este partido, yo creo que le competimos a cualquiera. Si es cierto, jugamos en el Cuscatlán, ahora falta ver cómo jugamos de visitante. Pero Hugo Pérez, pues, mantiene esa idea. Mantiene esa idea de proponer, de atacar, de no echarse para atrás. Y le está dando resultados. Yo creo que lo más importante es que le está cambiando la mentalidad a nuestros jugadores. Ahí vemos a Jairo Enríquez. Jairo Enríquez, después del Mundial de, ¿cómo se llama? La Sub-20 prácticamente, más o menos desapareció. Y, bueno, reapareció hace un par de años en la selección. Y ha venido de menos a más. Ahora yo creo que es uno de los mejores jugadores de nuestra selección. Ayer, en ese duelo contra Jorginho Test del Barcelona, le ganó. Le ganó, lo hizo ver mal. Un jugador del Barcelona que es valorado en millones de dólares contra un jugador de, ¿cómo se llama? De la Liga Nacional que prácticamente es desconocido. Y, como repito, lo hizo ver muy, pero muy mal. Es una Jairo Enríquez. De repente, pues, no me sorprendería que se vaya del país a jugar al extranjero. Pues, ha venido, como repito, de menos a más. Ayer fue una gran vitrina para Jairo Enríquez. Eric Zabaleta, el gran defensa de nuestra selección, fue el líder indiscutible de la defensa. Hasta pudo marcar su gol, pero, pues, el portero la pudo contener. Alex Roldán. Alex Roldán es otro jugador que no importa dónde lo pongan, él siempre destaca. De hecho, ayer jugó contra su hermano en los últimos minutos del partido cuando Christian Roldán entró en suplente. Y, bueno, hasta se pelearon ahí en el... Bueno, no se pelearon, pero disputaron balones ahí cerca de nuestra área. Y Alex Roldán le pudo sacar la pelota. Pero al final la selecta hizo buen partido. Es cierto que dejamos puntos del local y, bueno, eso siempre no es recomendable. Pero al final este empate se ve como, no sé, se siente como una victoria por el hecho de que le empatamos a Estados Unidos, que era la clara favorita para llevarse la victoria en este partido. De hecho, hay bastantes que le están reclamando a Jorginho Dess, al entrenador, a todos los jugadores, prácticamente diciendo que cómo es posible que le hayan empatado a El Salvador, que quizás entre... En sus comentarios, según es el equipo o la selección más débil de los ocho. Otra cosa que quiero destacar es nuestra afición. El ambiente que se vio en el Cuscatlán era electrizante. Esa es la manera que la describe mucha gente. El himno nacional se cantó a todo... A la máxima expresión por toda la gente en todo el estadio. De hecho, hay bastantes medios internacionales que lo están destacando. Otra cosa que destacar es que este ambiente, el estadio, la afición, yo creo que les afectó un poco a los jugadores de Estados Unidos. De hecho, había una toma donde estaban cantando el himno de Estados Unidos y Gio Reina salta después que oye unos juegos pirotécnicos. Y no sé, se vieron un poco nerviosos. Yo creo que sí se les afectó un poco. Y qué bueno, qué bueno que hicimos validar nuestra localía. Ya todos ya saben que viniendo al Cuscatlán va a ser difícil. Que no va a ser un resultado fácil, como todos pensaban. Así es que, buen partido de la selecta. Ahora vamos contra Honduras en el Cuscatlán. Ojalá que mantengamos ese esquema. Ojalá que anotemos, porque esa es una de nuestras carencias en este momento. La definición, por lo menos, de la Copa Oro para acá. En mi opinión, hemos progresado. Porque en la Copa Oro, pues, es cierto que jugamos bien. Y fueron partidos cerrados, pero perdimos, por ejemplo, contra México, contra Qatar. En esta ocasión, mantuvimos el 0-0. Y mantuvimos a la selección de Estados Unidos que no tuviera tantas oportunidades de gol. Eso es magnífico, porque contra México, pues, en primer tiempo nos pudieron hacer tres goles. Contra Qatar nos metieron tres en el primer tiempo. Y contra Estados Unidos, lo mantuvimos a la borde del área. Es cierto que nos dominaron los primeros 15, quizás 10, 15 minutos. Pero no tuvieron muchas oportunidades. Pero hay bastante que trabajar. Hay bastante que trabajar. Y yo creo que se está progresando de partido a partido. Es evidente. Hugo Pérez les ha dado una mentalidad completamente diferente. La selección de Estados Unidos nos ganó 6-0 hace menos de un año. Y esa selección a la que tenemos ahora es completamente diferente. Es su mentalidad, porque hay algunos jugadores que jugaron ese partido. Como Serén, como Monterrosa, como Tureco de Llana estuvo ahí también. Así es que un partido, en mi opinión, excelente. Además nos faltó la victoria. Yo estaba esperando quizás un milagro de Dueñas o de Martínez al final del partido. Pero bueno, no se dio. Y es un partido que nos deja bastante ilusión. Nos deja bastante esperanza para los siguientes partidos. Como repito, vamos contra Honduras este domingo. Y luego contra Canadá la semana que viene. Y ojalá que tengamos buenos resultados. Ojalá que nos sigamos ilusionando. Que nos sigan dando buenos partidos. ¿Y qué opinan? ¿Qué les pareció el partido? ¿Creen que le ganamos a Honduras? ¿Creen que le ganamos a Canadá? ¿Cuáles fueron sus jugadores para destacar? ¿Creen que tenemos que mejorar? ¿Cuáles áreas creen que tenemos que mejorar? ¿Qué les pareció el esquema de Hugo Pérez? Así que opinen y dejen su opinión. Y nos oímos. Nos vemos al siguiente video. Adiós.